Música Nos han robado el corazón y les decimos gracias y arriba Arriba, 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 Pascuaro Llegan al escenario por primera vez en Pascuaro Nuestros amigos de Venga la Alegría ¿Cómo están? Hola Pascuaro Música Muchísimas gracias por invitarnos Es de verdad un verdadero placer poder estarnos, conocerlos Y de verdad estamos muy contentos de estar con esta gran familia extendida de Venga la Alegría De verdad yo como michoacana se me desborde el corazón Y ahorita lo traigo bien cargado el corazón y la panza de corundas Me fui a echar mis corundas en mi buen champurrado Que es Isuatole de Guayaba Así que de verdad no saben la ilusión que nos hace a toda esta familia de Venga la Alegría Estar aquí con ustedes compartiendo un día tan especial Porque van a llegar los Reyes Magos para muchos niños el día de mañana Así que pues lo vamos a celebrar en familia y esta es una fiesta Pato Así es ¡Pascuaro que se esquiche un burrito fuerte! ¡Qué emoción! Gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos un ratito La vamos a pasar muy bien, tenemos muchas sorpresas Vamos a hacer los juegos del programa Vamos a estar cantando con ustedes y nos ayudan Y la vamos a pasar increíble Y vamos a recibir muchos regalos niños ¿Quieren regalos? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar aquí en Michoacán, en la tierra de Tania Rincón Que ya habíamos tenido el placer de venir a visitarlo Y siempre nos tratan con un amor impresionante La verdad que tenemos muchos juegos ¿Quién quiere jugar con nosotros? Así que prepárense porque los ganadores van a recibir regalos Así que presten mucha atención Nos van a pasar muy bien, gracias por su tiempo Gracias por compartir con nosotros Me encanta estar en el pueblo mágico más hermoso de México Tienen un lugar precioso que nos están compartiendo el día de hoy Y que la vamos a pasar sensacional Así que no se pierdan un segundo porque hay millones de sorpresas, Cristal Así es ¿Cómo están mi gente hermosa de Pascual o Michoacán? ¡Otro grito fuerte! Oigan, yo feliz de estar por primera vez en este hermoso pueblo mágico Feliz de salir por primera vez también con el elenco de Benja la Alegría Y ser parte de esta gran alegría en esta gran felicidad Y qué bonito compartirlo con todos ustedes Los que todavía están en casa, vénganse para acá a la Plaza Vasco de Quiroga Aquí seguimos con mucha fiesta Mi gente hermosa, ¿cómo están? A ver, yo sí quiero escuchar un grito de las mujeres más hermosas de México De Pátzcuaro A ver, una, dos, tres Híjole, yo no había tenido la oportunidad de estar aquí en este lugar tan hermoso Pero desde que llegué a la gente, la amo, muchas gracias Hoy vamos a recibir muchos regalos, nos vamos a divertir Y me encanta estar con ustedes, muchas gracias ¡Penélope Menchaca! ¿Me escuchan hasta ahí atrás? ¿Sí? Pero más importante, ¿cómo me ven? ¡Penélope! ¡Eso! ¡Y se pregunta a mí, Pénélope, por Dios! Mira, así como dijo aquí mi compadre Peniche Que le encanta venir a ver lugares donde hay mujeres tan hermosas A mí también me encanta venir a lugares donde hay hombres tan guapos Lástima que no vino ninguno, muchachas Pero no importa, porque somos unas profesionales ¡Ah, cálmate Brad Pitt! Muy molesto ahora La realidad es que, ya lo dijeron mis compañeros y lo vamos a seguir repitiendo La única razón por la que estamos aquí es por ustedes Venimos nada más para que ustedes se la pasen bien Vamos a hacer cualquier cantidad de ridículos aquí arriba Para que ustedes disfruten O sea, que les agradeceremos Que también griten y aplauden Para que se nota que a ustedes también se les están pasando bien Y por último, nada más quiero saber ¿Cuáles son los chiquitines que ya mandaron su carta a los reyes? ¡Qué bestillos, nuestros chiquillos! Porque les tengo noticias Parece que los reyes se adelantaron y nos dejaron varias cosas por aquí ¡Levanten la mano los que se portaron bien! ¡Levanten la mano los que quieran regalos! ¡Levanten la mano los que no se bañaron! Dos que, tres que, conozco a varios de por aquí atrás ¡Era muy temprano! Quería perdón a los muchachos Bueno, ya gritamos que estamos en Pazcuaro Ya les dijimos que les vamos a dar regalos con todo el corazón Va a ser un momento maravilloso compartir con ustedes Pero cada vez que tenemos la increíble oportunidad de salir Y convivir con el público de Venga a la Alegría A mí me encanta hacer algo Cuando yo diga venga Ustedes dicen la alegría, ¿va? Así lo hacemos y que se escuche en todo Michoacán ¡Venga! 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 ¡Eso es todo! ¡Sergio Sepulva! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que tengan una mañana difícil ¿Te crees? Y ya que estamos gritando demasiado Quiero recordar nada más Que estamos aquí porque lo más importante es Recuperar la sonrisa de los niños Un juguete, una sonrisa ¡Arriba el juguetón! ¡Bravo! Y bueno, quiero un grito así para cada uno de mis compañeros Cristal Silva Ale Kuburu Vanessa Claudio Patricia Borghetti Tana Rincón Brandon Peniche Carlos Girarte Mariano Santomar Mi querida Jenny Mariana Andrade Luis Chávez Pedro Pelechaca Ricardo Cazares Ahí va el más grande Sergio Sepúlva Mariano ¿Cómo está bandita? A ver, nosotros siempre en Venga la Alegría tenemos una gran duda Y la duda es El Pazcuaro, ¿cuál es el equipo favorito de Sin Palabras? ¡Nos queremos oír! Uy, 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 uy Estuvo dividido Estuvo dividido Gracias, Pazcuaro No me pareció a mí, Ricardo No me pareció Sí, estuvo dividido, che Vamos a escuchar Pueblo 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 Ahí está De verdad no te imaginas qué hermoso que es Este nacimiento monumental Creo que consolida a Pazcuaro como uno de los pueblos mágicos De más crecimiento en todo el país Y eso tiene mucho que ver con tu gestión Te felicitamos en nombre de Venga la Alegría En nombre de la gente Y gracias por invitarnos Muchas gracias Gracias, Tania Bueno, a nombre de todo el municipio de Pazcuaro Toda la gente que está aquí presente Les da las gracias Por haber aceptado la invitación De hacer este hermoso evento Que ya tiene mucho prestigio Que es el juguetón Que hace Venga la Alegría Bienvenidos a Pazcuaro Al pueblo mágico, más hermoso del país Y bueno, vean a su gente, la gente lo recibe con mucho cariño De verdad que hoy estamos de fiesta Porque vamos a tener este evento tan importante Pero también vamos a tener por la tarde La cabalgata de los Santos Reyes Magos Que también es un evento de gran prestigio Es la más bonita del país Esta plaza es la más bonita de todo el país La verdad, vean a más este monumental nacimiento Quiero compartir con la gente que está aquí Que logramos superar la cantidad de turistas del año pasado El año pasado tuvimos 350 mil visitantes Hoy vamos arriba de 400 mil Y esto habla de que Pazcuaro va por la ruta de crecimiento turístico Yo tuve la oportunidad de venir hace dos años a ver este nacimiento Y ahora que estuve regresando ¿Cuál es la sorpresa? Que es mucho más grande Que tiene un diseño increíble Pero sobre todo que tiene muchos motivos De las localidades de artesanos también de aquí de Pazcuaro Y eso de verdad nos hace sentir muy orgullosos como michoacanos Pazcuaro de verdad es un referente mundial De la cultura michoacana Yo quiero agradecerles solamente Los quiero dejar trabajar Que estén con la gente Que se divierta la gente Agradecerle al DIF municipal A la señora Marta Aguilar Presidenta del DIF A la directora Alejandra Guerra Con ustedes Patricio Borghetti ¿Van a cantar conmigo? Ayúdenme por favor Por si se me olvida la letra Ustedes me tienen que salvar Esta canción Todos la conocen Y dice así ¡Venga! ¡Vamos! ¡Súbele, súbele! No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me vas? ¡Vamos! ¡Súbele, súbele, 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 súbele A toda la banda diciéndole que se suscriban a su canal Memoroy Estamos aquí apoyando a Michoacán Que amo Michoacán Y para eso Está gente con actitud esta tarde A ver si es cierto Y la nueva adquisición de Venga la Alegría Todo en Galán, Ramón, Beniche ¿Dónde están las chavas que sí se casarían con Ramón? Y ni pregunto por dónde están las chavas